Las seis de los ojos A todos la miran y ninguno se les pega todos la miran y habla-le le tienes miedo ella te hago que me llena de deseo yo la cojo y me la muevo yo la cojo y me la llevo todos la miran y viera que a alcohol todos la miran y habla-le le tienes miedo ella te hago que me llena de deseo yo la cojo y la llevo Perdió Agarrarla Quería que nosotros así que Si no me va tuve cuando las pierdes Si no aprovechas te la pierdes, que qué Agárrala, agárrala Si no aprovechas te la pierdes Si no aprovechas te la pierdes, que qué Se ha vuelto para y la amiga no la discoteca Todos le pagan trago pero queda anda suena con una bala Que amenaza pero no dispara y se juega con su pelo y vea que Con su cara de mala se rifa a ver que se la gana Mente manos al de que por ahí va el que la gala Mente manos al de que por ahí va el que la Mente manos al de que por ahí va el que la Todos la miran y ninguno se le pega Todos la miran y a la Lili le tiene miedo Ella hace algo que me llena de deseo Yo la cojo y me la juego, yo la cojo y me la llevo Come on Todos la miran y ninguno se le pega Todos la miran y a la Lili le tiene miedo Ella hace algo que me llena de deseo Yo la cojo y me la llevo Agárrala, agárrala La que es de los ojos así que Si no aprovechas te la pierdes Si no aprovechas te la pierdes, que qué Ahora estoy sonando a todos los ringtones Alexi Fontana Alexi Fontana Alexi Fontana X X X X Gracias por ver el video.